Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Miembros de la Junta Directiva, compañeros diputados, amigos, compañeros y familiares de Roberto Hugo y demás personas que nos acompañan esta mañana. Es para mí un honor poderme dirigir a este Pleno en este momento tan importante y simbólico para el país. Creo que es una excelente forma de inaugurar una nueva etapa en la presidencia de la Asamblea Legislativa homenajeando a un gran periodista, a Roberto Hugo Presa, quien esta mañana recibe un reconocimiento justo, un reconocimiento ganado a base de un esfuerzo al que ha dedicado toda su vida. Esta mañana estamos homenajeando a un gran ciudadano de nuestro país. Estamos homenajeando a un periodista integral. Estamos homenajeando a un hombre de valores que ha desarrollado su periodismo con ética, con imparcialidad, centrado en el interés de informar debidamente al pueblo salvadoreño. Decía que esta mañana estamos homenajeando a un periodista integral. Por una parte, un periodista de campo que nunca ha abandonado el campo. De los que se han jugado el pellejo hasta fuera de nuestras fronteras para llevar la noticia, para llevar la información al pueblo salvadoreño. En segundo lugar, un periodista que ha sido jefe de prensa de uno de los noticieros más prestigiosos del país, del escritorio al campo. En tercer lugar, un conductor de programas informativos, de programas de entrevistas. Un reportero que hemos visto siempre. Alguien que ha pasado del escritorio a la edición, de la edición a la calle. Por eso, yo le llamo un periodista integral. Creo que esta mañana estamos haciendo lo correcto al reconocer este esfuerzo. Y en esta entrega de este homenaje a Roberto, también estamos reconociendo el esfuerzo de todos los periodistas del Salvador. sabemos las condiciones difíciles en que trabajan. Sabemos lo complejo del esfuerzo que desarrollan para llevar la información hasta nosotros. Y he aquí un reconocimiento a esta profesión tan digna, tan necesaria, tan vital en una sociedad moderna a través de Roberto Hugo Presa. No puedo terminar sin reconocer también el esfuerzo desarrollado por el Grupo Megavisión. Un esfuerzo también integral de noticias, de diversión, de entretenimiento a través de sus distintos medios de comunicación, de sus canales de televisión y de sus radioemisoras. Un gran esfuerzo de Megavisión del cual Roberto Hugo Presa es una de las figuras más importantes. Y al hablar de Megavisión recuerdo siempre a dos grandes personas de las cuales yo en lo personal aprendí muchísimo. Por un lado a Don Tony Zafie y por otra parte a Ernesto López. A ambos les debo mucho de lo que he aprendido. A ambos les debo muchísimo lo que en parte soy. Gracias amigos, gracias Megavisión y Roberto Hugo Presa estás recibiendo algo que te lo ha ganado a fuerza de trabajo a lo largo de toda tu vida y es un honor para mí poder esta mañana felicitarte, darte la mano y darte también un fuerte abrazo. aplausos. 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 Aplausos.